Buenas noches familia Hace falta que necesito que compartan las personas Ojalá que la gente empiece a entrar Que vayan compartiendo la directa Que se va a calentar esta historia fula Hoy se viene Hoy la bomba nuclear va a explotar en Miami Compartan esta historia Todas las personas Compartan esta historia por todas las páginas Por todas las cosas Que se va a calentar esto fula Compartan Alerta, alerta, alerta Estoy pidiendo que compartan Que se calentó esto fula Compartan el video caballero Compartan el video Para que se caliente esto fula Ustedes saben perfectamente Que no tengo Facebook Que no tengo nada Pedí permiso de entrar en esta página Me dieron la oportunidad de entrar en esta página Y por aquí voy a hablar Lo que voy a hablar Y espero que todo quede bien claro No quiero chisme No quiero bretes No Hoy vamos a hablar La historia como fue Así que compartan Voy a esperar a que la gente Empiece a compartir Que empiecen a entrar Bastante gente Si no, no voy a hablar Ya voy a ponerle orden ya Flaco Voy a ponerle orden ya Ya porque la gente Lo voy a inflando Compartan caballero Compartan Compartan este video Le estoy pidiendo a todas las personas Que compartan el video Para que la gente entre A mirar la pila de ratones Chismosos Cucarachas blancas Que siempre están hablando de mi Que entren por aquí A que se rían A que se burlen Pero voy a decir la verdad De la historia Que están hablando Están formando Están inflando Están comentando Y yo estoy mira Tranquilamente Facturando Llegando poco a poco Y lo estoy logrando Buenas noches Como sigues mi niño Ahí Alicia Más o menos La de donde estas Para llevarte 100 dólares O se van Tranquilo papi Tu estas bien Bendiciones Y gracias mi hermano Por el apoyo Compartan 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 Quiero que compartan El video Estoy tranquilo Voy a esperar A que el video Suba 500 600 700 personas Para que se acabe El abuso Y el descaro Que tienen conmigo Fíjate como vengo Vengo verde Yo dejé fumar Y estoy fumando de nuevo Porque ya me tienen loco Ya Ya ahora si Me dejaron loco Ya No saben que hacer ya A mi hasta risa Me esta dando La gente le da risa Y me da mas risa Todavia Compartan el video Voy a llegar a 500 A mi gente Y voy a calentar Fula Compartan el video Hay primicia Hay primicia Hay bombas nucleares Hay granadas Misiles Municiones De todo tipo Diferentes bombas Así que compartan el video Comparte 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 Estoy pidiendo que compartas el video Que voy a calentar Fula Vamos a calentar Fula Ya Sere Hasta bueno Ya Ya porque Hasta cuando Estan 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 Llegando ahora la gente Estan Estan Llegando ahora la gente Así me gusta Así me gusta Quiero que compartan 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 Le estoy pidiendo que compartan Para que sea justicia Porque después de todo Me da risa Después de todo A mi me da risa Lo que están queriendo hacer conmigo Quieren hacer lo mismo Que hicieron con Osman y García Entiendes Quieren hacer lo mismo Que han hecho Con Yomili Yedani Quieren hacer lo mismo Que han hecho Con una pila de artistas Que los quieren apagar ¿Entiendes? Y a mi no me van a apagar Porque yo ando con Dios Así que necesito Que compartan Que se va a calentar esto No estoy jugando Pedí permiso Para entrar por aquí Y voy a calentar Por aquí Fula Así que compartan Juan M. Peña Si soy un descarado Si Estaba bien Mara Carcine Vas a bloquear Tú eres la primera Ahí bloqueada Por graciosa Y estar diciendo Que si yuca El yuca Es tronco de yegua Anormal Psiquiátrico Mariconzazo Bubarrón Y por ahí para allá Millones de cosas No es artista No es nada No canta No es nada Compartan el video Voy a calentar Fula Voy a esperar A que lleguen a 500 Cuando lleguen a 500 Empezamos a calentar Empiezo a hablar Entonces Yo estoy tranquilo El tiempo del mundo No menciones a Dios Porque mientes Dice Juan M. Peña No menciones a Dios Porque mientes Yo no sé ni cómo Yo leo el comentario Tuyo Oye te descargo Salúdame Seguro Manuel No te fijes en los comentarios Seguro No no me fijes en los comentarios No 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 hacerle porque la gente Hablan mierda ahí Uno ahí hablando Que si Dios Que Dios Que este no tiene a Dios Tú andas con Dios Y tú andas con Dios Seguro que ese te ayudó Bastante a ti Sí Ese Ese Déjame tú me ayudas Ese no me ayudó a mí nada En ninguna parte Eso no ayuda a nadie Son gente que hablan Vamos Vamos Que estamos llegando Y voy a calentar Compartan Compartan Que estamos llegando ya 500 Voy a calentar Compartan Bueno voy a empezar a hablar ya Ya voy a empezar a hablar ya Pero yo quiero que sigan Compartiendo la directa Ok Que la sigan compartiendo Antes que nada Quiero pedirle disculpas A cada persona Que yo a veces me he alterado He dicho palabras Groseras Palabras Soy cubano Igual que ustedes Igualito A veces me he pasado He dicho cosas Que no he tenido que decir Las he dicho Por la cantidad De cosas malas Que han querido hacer Conmigo Entiende Porque esto es una ruleta Entiende Esto es un ratito abajo Un ratito arriba La gente sabe De lo que estoy hablando Entonces me duele Me molesta Entiende Que estén Tratando de opacar La luz Mía propia Porque yo tengo Luz propia Como tú también la tienes Pero tú quieres opacar Mi luz Entiende Porque la gente aquí No recapacitan Y lo que hacen Es cuando ven una cosa La empeoran Y la ponen grande A la manera que las personas Quieren Y después las personas Se burlan De las demás personas Entiende Después las personas Critican a las demás personas Como ha pasado Con muchos artistas Con mucha gente Voy a poner un ejemplo Osmani García Osmani García Tiene sus altas Tiene sus bajas Se pegó en Miami Pegado a Fula Reventando Miami Por capacidad La gente Ustedes saben Con tremenda historia Osmani García La gente arriba Osmani Tirando a Osmani Buscando la pauta Con Osmani Entiende Después Osmani dijo Lo que dijo Y lo que dijo Tuvo razón En decirlo Lo que la gente Se aprovecharon De eso Personas Que nunca en su vida Han dicho nada En Cuba La vienen a decir Aquí en los Estados Unidos Entiende Se aprovechan de eso Entiende Después hablar De TNT Después hablar De Nardo La Titana Si porque Yo quiero que compartan El video Y después hablar De lo que voy a hablar Porque tengo que hablar Porque yo me voy a deshogarlo Yo pedí Entrar por aquí A deshogarme Compartan la directa Me estoy fumando un cigarro Yo dejé de fumar Pero ustedes Me tienen a mi preocupado Me tienen enfermo Los nervios Fíjate Yo me pongo a pensar Y yo di Hacer es porque Las personas Destruirán A las demás personas Mira Ponte a pensar Ponte a pensar Yo no soy santo Ok Yo no soy santo Santo Es una palabra Muy fuerte Santo La palabra santo Entiende Es una palabra santa Entiende Yo no soy santo A lo mejor Tú pensarás Que estoy hablando Mierda Pero no estoy hablando Mierda Estoy hablando La verdad Quien tú eres Dice Gilberto Yo soy un cubano Que está luchando Aquí por su familia Que me ha pasado Millones de cosas Entiende Tratando de lograr Mis sueños Que me han destruido Psicológicamente Porque eso es lo que hacen Destrucción Entiende Porque destruyen A los mismos cubanos Porque si más yo me recuerdo La mayoría De los cubanos Que estaban conmigo En Ciudad Panamá Miren Cuando llegamos A Puerto Valdía Esos mismos cubanos Le vendían los colchones A los otros cubanos Había un hombre Que tenía una mochila Llena completa De medicamentos Para el cáncer Escuchen esta historia Y tenía dos niños Uno en la mano cargado Y otro niño En el piso caminando Niño chiquitico Nadie lo ayudaba Y cuando llegó A Puerto Valdía ¿Sabes lo que le dijeron? Tú Tienes 60 dólares Para pagar el colchón Si no tienes 60 dólares Tienes que dormir en el piso Con tu chamaco Con cáncer Yo me sé la historia La historia que estoy hablando Es la siguiente Viste Porque yo estuve ahí Yo sé Y la gente sabe Que hay una pila de gente Que son descarados Que son malos Entiendo Que quieren opacar a la gente Tú te pones a criticar Mami Primero me empiezas a decir Gladiadores Esto y lo otro Tú nunca vas a ser nadie No sé qué más No sé qué más Déjame hacer Yo nunca me he metido contigo Yo lo que siempre He representado Cuba A los cubanos Y le he tirado Al bufón de yuca Que no lo quería mencionar más Pero lo voy a mencionar de nuevo Porque él está haciendo videos Y él también tiene fans Esas personas Esos fans Yo no los critico Al revés Los apoyo Y los quiero Pero la pregunta es Valoran más ¿Valoran más a un cubano Que se burla De los demás cubanos A valorar a un cubano Que está luchando Por su familia Y por su sueño ¿Entiendes? Es más fácil comentar Y ponerle un comentario Malo o negativo Y decir Laiador Tú eres un cingado Que hay un día Me ha alterado Me ha alterado Porque ya no sé No sé qué hacer ¿Cuál es la excepción Que tú tienes conmigo? Tú quieres que yo te la meta O tú quieres meterme A mí no me gustan los hombres A mí me gustan las mujeres ¿Ok? Entonces La historia que hay es fácil Te vi con Nicky Young Seguro Todo el tiempo Con Nicky Young Improvisando Cantando con Nicky Young Y entonces La gente al momento Reportando las páginas Laiador Porque canté con Nicky Young ¿Oño? Vamos a hablar En lo del casino Entonces Bueno mira Aquí el hermano Este que ustedes ven aquí Que lo he puesto ya Que fue el que me ayudó a mí Me dio a mí Me ha dado a mí No sé cómo explicarte Me ha regalado a mí dinero Hasta por gusto De corazón No me ha sacado Lo que me han sacado Otra gente Porque otra gente Me han llamado a mí Y me han dicho Laiador te voy a mandar 100 pesos Y después que me mandan Los 100 pesos Me dicen ¿Tú crees que tú ahora Puedes tirar una directa Y me puedas mencionarlo O puedes mandarme Hacer un video Para ponerlo en tu Instagram Como que yo te ayudé O puedes mandar Un video A Nardo el Titán Porque yo vengo de parte Nardo el Titán Escuchen la historia No ayudan de corazón Este hombre que está aquí Mírenlo bien Ese hombre que está aquí Merece el respeto ¿Entiendes? Ese hombre que ustedes ven ahí Es una persona súper elegante Súper buena persona ¿Entiendes? Y yo estaba en el carro Como siempre ¿Entiendes? Porque necesitaba ayuda El señor me llamó a mí Por teléfono Me dijo Hombre tú estás Viajó ¿De dónde que tú vives mi hermano? Desde Kendall Desde Kendall Viajó hasta acá abajo Con su amigo ¿Ok? Cuando me bajó para acá abajo Me llevó a un hotel ¿Entiendes? ¿El casino primero? Primero me llevó al casino Primero Ajá Primero me llevó al casino ¿Ok? Ajá Sí, voy a hablar de eso Él me llevó al casino ¿Ok? Él estaba jugando en el casino Con su amigo Que está por el... Ven acá flaco Flaco ven acá Con el amigo del que estaba jugando En una máquina Yo fui al casino ¿Entiendes? Ahí está el hermano El flaco El amigo del ¿Ok? Él me llevó a mí al casino Voy a explicar lo sucedido ¿Entiendes? Él me llevó al casino Le estaba jugando en una máquina Yo me senté en su máquina Porque él tenía dinero en su máquina Él fue a la recesión ¿Ok? Sacó dinero Me regaló el dinero a mí Pero un payaso Alguien No sé quién fue Un mentalista Un tipo ¿Sabes? No sé con qué intenciones Yo sé que lo hizo Con las intenciones más malas A pagarme ¿Ok? Tiran la foto ¿Entiendes? Sí, porque hay muchas personas Que dicen que la foto es mentira La foto es verdadera No, la foto es verdadera Yo estaba sentado en la máquina de él ¿Entiendes? Pero yo no estaba jugando Porque yo no tengo dinero ¿Cómo yo voy a jugar Si no tengo dinero? ¿Entiendes? Esa es la pregunta ¿Entiendes? Pero ustedes los criticadores Se aprovecharon de eso ¿Entiendes? Y se pusieron a burlar A criticarla A decir Mira el clavador ¿Para qué coger dinero? La primera Yo trabajo en un cawash ¿Ok? Si me da la gana a mí ¿Entiendes? Yo voy al casino a jugar Los 25, 30 pesos Que yo me gano Lavando carros ¿Ok? Tú a mí no me hagas un peso Si tú a mí no me hagas un peso ¿Qué tú haces criticándome? Y hablando de mí Nardo el titán ¿Qué tú haces hablando de mí? ¿Cuándo tú me has ayudado a mí? Usted me llamó a mí Un homosexual Que tengo a mi novia de testigo ¿Entiendes? Tengo a mi novia de testigo Me llamaste un homosexual ¿Ok? Y le dijiste al homosexual Que me ayudara a mí No sé con qué condición lo dijiste El homosexual me llamó a mí por teléfono Eso ustedes no lo saben Bueno, yo se lo voy a decir a ustedes Él me llamó a mí un homosexual Aló, buenas noches Buenas noches Mira, yo soy homosexual Soy amigita Nardo Y me dijo que te ayudara Puedes venir aquí Yo vivo aquí en la playa En Miami Beach Puedes venir por aquí ¿Qué es eso? Es una falta de respeto tuya Como te dije A mí me gustan las mujeres Y me gusta mi mujer ¿Entiendes? Déjate de obsesión ya Porque lo que estás atrás de mí ¿Entiendes? Caballero normal Todo está bien Le voy a pedir una disculpa A todas las personas Porque a veces yo me expreso Locamente Porque me vuelven loco ¿Ok? No me interesa tu comentario No me importa lo que tú opines Lo único que estoy diciendo Es que me la quieren hacer mala Otra cosa que voy a decir Me llamaron de Univision Escuchen Esto Me llamaron de Univision Ven para acá que te vamos a ayudar Fui a Univision Me ayudaron Me apoyaron ¿Entiendes? Después me llamaron de El Canal 51 Y me amenazaron De Telemundo ¿Por qué tú no me mandas un video Ahora mismo Hablando Diciendo que estás en la calle? Porque lo que querían Mira Lo que querían era ¿Entiendes? Querían Primero el video De ellos Ante Univision Para que ustedes vean En la cabeza En el programa Eso es ganar Eso es ganar writing Porque ya Vamos a estar claros Tú me puedes decir A mi layador Tú comediste un error ¿Ok? Tú no lo dices en público No se lo dice a las personas Me lo dices aparte Y me lo dices ¿Viste? El problema es que lo que querían Era ganar writing conmigo Y ese writing Que van a ganar conmigo ¿Entiendes? Ahora mismitico Te voy a doblegar la historia La tortilla De chorizo Sí porque Nardo Se llama tortilla de chorizo ¿Qué cosa es un chorizo? Un perro chorizón Es que le gusta a él Ese es el chorizo Porque no es tortilla de tortilla No Tortilla de chorizo ¿Entiendes? Ya no infle más Que ustedes no son guapos ¿Entiendes? Ya está bueno ya hacer Ya está bueno ya Carlos Otero Tú eres tronco de perro Chivatón Aquí en Miami En Cuba Y donde quiera Censei Tú también eres tronco Perro chivatón También Que tú lo sabes perfectamente Quisito Para acá Osmán y García Y ahora Osmán y García Está pegado Más que tú Viejo carbo Feo Doble feo Triple feo Escopetón Se pueden burlar Se pueden reír A mí me toca Lo abajo No voy a decir malas palabras Yo respeto a las mujeres Y voy a volver a decir Lo que quieren hacer conmigo Se lo han querido hacer A un busto gente Lo han hecho Miles Dani También se lo quieren hacer ¿Por qué? Porque están pegados Los chamacos están pegados ¿Cuál es la envidia? Son perros envidiosos Hagan música Hagan algo Hagan algo Yo no he pegado nada Pero mira Todo el mundo Hasta me tiran fotos Escondidas Va a haber un momento Que la gente Yo creo que va a haber Un momento Que la gente Cuando yo vaya a cagar La gente Van a ir con cámaras A tirarme fotos ¿Entiendes? A los mojones Que estoy cagando Lamentablemente Disculpen la ofensa A lo que estoy hablando Pero me cae mal Hacer Me cae mal La destrucción Que estén hablando Todas las páginas esas Buscando live Buscando visualizaciones Writing Ya está bueno ya Hacer Son todos Contra mí Hacer Son todos Contra mí Perros chivatones Que son Hacer No se dan cuenta De lo que están haciendo ¿Cómo tú me vas a llamar a mí? Me vas a decir A mí en mi cara Tú te fuiste de aquí Porque tú discutiste Con un No Yo salí para afuera Fumarme un cigarro Eso fue lo que pasó Viste Yo salí para afuera Fumarme un cigarro Y había un Coordinador No sé lo que era él Un camarógrafo Creo que era un camarógrafo Colombiano Se paraba al lado mío A fumar Él no fumaba A mirarme a fumar el cigarro Entraba para el baño El tipo se iba para el baño Iba para allá El tipo iba para allá Cuando voy a coger El cargador de mi teléfono A cargarlo El tipo a momento Es el primero que habla Oye el cargador Está por aquí Entra por el pasillito Para adentro Le dije ¿Será que volar? Me dijo No, volar a los patos Le dije Mira para acá A mí no me falta el respeto Yo nunca me he metido Con ti O tú no me conoces El tipo me dice No, yo soy homosexual Pero yo respeto a los cubanos Le dije Mira mi hermano A te falta el respeto Y por eso fue Que a mí supuestamente Me votaron No me votaron Yo me fui Del perro chisme Que hay ahí Porque son Quita de tú Para ponerme yo La gente ahí La mayoría son hipócritas Hipocresía fula Allá entonces Ahí vive Quién es mejor Quién viene con el mejor carro Quién es el mejor Quién es el tipo Quién es el que tiene más dinero Boncó Boncó Si es un animal El único que me ha llamado A mí me ha dicho Mi hermano Yo te voy a tirar un caos Y el único que habló Y dijo la verdad Boncó Ese negro Mira Respeto para ti Respeto para ti Boncó No para Carlos Otero Que Carlos Otero Es tronco Perro chibatón Tú eres chibatón Ya está bueno Es hacer Ya no inventen Más hacer Hacer es la destrucción Arriba de uno ahí Yo puedo cometer errores Nadie es perfecto Ok Pero coño Estoy luchando por mi mamá ¿Cuál es el problema De ustedes? ¿Cuál es la historia De ustedes? ¿Cuál es la cosa? ¿Por qué es la historia Conmigo? ¿Eh? ¿Por qué es la historia Conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué no la cogen con otro? ¿Por qué no la cogen con chocolate? Chocolate Un tipo que Le da golpe a las mujeres Después le da de golpe La discrimina Porque la discriminó La discriminó Fula Su misma mujer La antigua La discriminó Que se cae Va burlándose la gente ¿Hacer es que eso? Un tipo que fuma droga Alante de ustedes Ahí normal ¿Por qué? Porque estamos en Miami Y todo el mundo puede fumar droga Ok Yo no tengo nadie en contra de eso Pero que él está enseñando A tu hijo Te imaginas a tu hijo Ahí al lado Ahí Chamo cuando crezca Fumar marihuana Igual Ya está bueno ya hacer Yo no fumo droga Yo no hago polvo Yo no hago nada Yo no tomo nada Yo no hago nada Yo lo único que hago es luchar por mi familia ¿Viste? Las críticas son críticas Tú puedes criticarme lo que tú quieres Y puedes decir lo que tú quieres Y puedes opinar lo que tú quieras ¿Entiendes? Yo lo único que pedí fue una ayuda De corazón Porque yo Me botaron para la calle Por culpa de estos anormales ¿Viste? Porque yo estaba tranquilo a hacer Y yo me había quitado de todo eso ¿Viste? ¿Entiendes? Yo pedí una ayuda Como cubano que soy Porque yo también Ayudo a muchos cubanos también ¿Entiendes? Yo ayudo a muchos cubanos también Una ayuda Yo pedí nada más Quedarme en la sala de una casa Dos semanas Para yo lavar en un cajuach ¿Ok? Y trabajar y reunir Para rentarme ¿Viste? Pero tú te pones a criticar por ahí A decir una pila de cosas No, que si esto Que si lo otro Tú no me has ayudado a mí Mira, él me puede criticar a mí Él me puede criticar a mí Él me puede decir a mí Mira, ya, tú eres un cingado Tú ves esto Él Él lo puede hacer Pero tú ¿Qué tú me has dado a mí hacer? ¿Qué tú me has dado a mí? Explícame eso ¿Qué tú me has dado a mí? Él sí lo puede hacer Mira donde viene a ver mamí aquí Él sí lo puede hacer ¿Viste? Pero no tú hacer ¿Viste? Criticando, humillándome ¿Entiendes? Humillándome Queriendo apagar la luz Sí, porque eso es lo que hacen Apagar la luz de las personas ¿Viste? Robar la identidad a las personas Se burlan de las demás personas Ya está bueno ya hacer Ya está bueno ya Ya está bueno ya Déjenme luchar Déjenme salir adelante La otra cosa Si yo trabajo en un cagual Lavando carro Y voy para un casino A jugarme los 25, 30 pesos Que yo me gano Lavando carro Me da la gana Es mi problema Es mi dinero ¿Ok? Tú a mí no me hagas un peso ¿Entiendes? Si el hermano me regala a mí un dinero ¿Entiendes? Yo sé que el dinero Él me lo está regalando de corazón ¿Entiendes? Yo lo gasto en lo que yo quiera Él me lo está regalando de corazón ¿Entiendes? Yo hago lo que me da la gana No te metas más conmigo Aceres que yo no me meto contigo ¿Cuál es tu problema? Aceres Apóyame que soy cubano Papi Soy cubano Nunca he hecho nada malo Siempre he estado Tratando de Ayudar a los artistas cubanos Porque la malanga por allá Se pone a bailar Y tremenda historia Entonces a ese sí le descargan A ese le descargan Que destruye a todos los artistas cubanos Que humilla a los artistas cubanos Que le tira a los artistas cubanos La gente sabe ¿Entiendes? Un tipo que también huele perico Porque le huele perico Le reventaron la cara en Miami Oliendo perico ¿Entiendes? Está bueno allá hacer No me pongan a chocar más con las personas Déjenme la vida tranquila Y a todas las paginitas esas No me suban más nada mío Yo no quiero ser famoso Vaya Vaya Yo no quiero ser famoso Ya yo no quiero ser famoso Déjenme la vida tranquila Ya oíste Ya bueno ya dije ya Lo que pasó en el casino No me vuelvan a repetir Porque después se le da una pila de gente